en Arequipa. Terminó con varios cortes en sus piernas, manos y brazos. Esta joven identificada como Elizabeth Castro, de 22 años, habría sido agredida por su pareja con un cuchillo durante una discusión en su vivienda. Intentando esconder su rostro, fue auxiliada por personal de serenazgo de Miraflores al hospital Goyeneche. ¿Tu esposo la había pegado? Sí, ya. ¿Pues a la...? ¿La esposa lo cortó en la mano? Claro, mi esposo me ha cortado de lo que ha dicho ella, ¿no? Carlos Cruz Corrales, el supuesto atacante, fugó del lugar y su paradero es desconocido. Su madre llegó horas después al hospital donde quedó internada la víctima para pagar los gastos de la atención médica. Porque queremos saber por qué, por qué le ha agredido así de esa manera, su pareja. Nada más. ¿Qué es mi esposa? ¿Le ponía a tu pie para que pueda estar aquí? Según serenazgo, la joven se negó en todo momento a ser trasladada al nosocomio por temor a las represalias de su agresor, quien según la policía sería el integrante de una conocida banda de delincuentes.